Hola, este es el segundo tutorial para evitar cualquier enfermedad como el coronavirus Ahora vamos a aprender a lavarnos las manos con una llave normal y agua Muy bien, primero vamos a agarrar tantito jabón que tenemos aquí Igual nos frotamos entre los dedos Las yemas, todas las rodillas de las manos Una vez que ya tengamos el jaboncito, la abrimos a la llave Igual a los pies sin pato Entre los dedos, las yemitas También entre las ceñas y las rodillas de las manos Llevamos la llave Y ya tenemos las manos libres y libres de cualquier agente bacteriano